¿Ese es tu primo? Sí, ¿no ves qué azul? ¡Ya va a haber cuadrado que no pasa nada! ¡Ah! ¡Ah, no, para! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Primero los cuadrados. ¡Ay! ¡Ay, circulito! ¿Qué está pasando? ¡Nos van a llevar al incinerador! ¿Sabes qué te voy a hacer cuando te vea? ¿Qué vas a hacer? ¡Correr! ¡Ah! ¡Ya llegamos, cuadrado! Esta es la fábrica de juguete del tío Romualdo. ¿Por qué siempre tenemos que venir a lugares tan siniestros de noche? ¡Durante el día no puedo! Estoy ocupado durmiendo mi siastita de 12 horas. Ahora cállate que tengo que poner el código este de colores. A ver, rosa, amarillo, rojo. ¡Ah! ¡El más redondo de la zona lo hizo de nuevo! ¡Qué bueno que el guardia de afuera estaba dormido y tenía el código sobre la mesa! Sí, estaba dormido. Sí, muy bueno, sí, claro que eso. ¡Se ve muy abandonado este lugar! ¿Dónde están todos? ¡Qué si ya! Se fueron todos desde que jugamos a tirar gas pimienta con el primo Huigardo. ¡No se bancan una! ¿El primo Huigardo? El que tiene las patas cortas y los brazos largos. Existe otra versión del chiste, pero no la puedo contar. No, en serio, se llama así el primo. Huigardo no tiene amigo. A ver, tenemos que agarrar el coso este. Lo ponemos acá y ahí está, cuadrado. Ahora nos van a dar una mano extensible. Así bien zarpada, zamal. ¿Y esa mano para qué sirve? Sirve para cosas muy importantes, como por ejemplo, ¡rompe todo! ¡Ah, sí, mira! ¡Eh, eh! ¡Echa como moco! ¡Eh, sí! ¡Ah, cómo extraño va a ser esto! ¡Pero circulito! En el video están diciendo que no es para romper cosas. Es una extensión de brazos muy útil para alcanzar elementos que están muy lejos. ¡Ah, cállate un poco, cuadrado! Cuando habla parece un cura de misa. ¿Porque soy tranquilo y amable? No, porque cada vez menos gente te escucha. ¡Ey, también es peligroso apuntarlo hacia la cabeza de alguien! ¡Ah, entonces qué gracia tiene! ¡Chomazo! ¡Mira, ya salió! ¡Sí! ¡Esta es la recontra mía! ¡Ya va a ver, cuadrado, que no pasa nada! ¡Ah, no, para! ¡Me resarpé! ¡Cuadrado, vuelve que te pego a la otra mitad! ¡Me fui a la bota! ¡Mira, cuadrado! ¡Hasta sirve para robar! Ya no necesito entrar a una casa. ¿Te asomas así por una ventanita? ¡Ahí! Me duele mi mitadcita. ¡Ah, que te quejá! Te partí a la mitad nomás. ¡Ah, que quejón! Ven y seguíme. ¡Mira, circulito! ¡Esa puerta se abre si colocas la mano mecánica allí! ¡Chocase a cinco, amiga puerta! ¡Me pregunto qué habrá del otro lado! ¡El primo huigardo! ¿Ese es tu primo? ¡Sí, no ve que es azul! ¿Qué hace el primo huigardo? ¡Está re durelia ahí! ¡Está re emocionado de verme! ¡Ey, soy yo, circulito! ¡Tu primo más redondo! Creo que no está muy feliz de verte. Seguro quedó re traumado de la vez que lo dejé encerrado en esta fábrica sola. ¡Sí, colito! ¡Eso es terrible! ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo eran niños? ¡No, hace como dos años nomás! Ahora lo vinimos a buscar. ¿Entonces a eso vinimos? ¿Dejaste encerrado a tu primo por dos años en esta fábrica abandonada? ¿Y recién ahora te acuerdas de él? ¡Ey! ¡Ey! Yo siempre me acordé de él. ¿Y entonces? Que no me pinte, vení a buscarle otra cosa. ¡Mira, cuadrado! Vamos a poner la electricidad por acá. Así podemos poneando la fábrica. Y jugamos de vuelta con el primo Huigardo. No me gustan tus juegos. Siempre alguien sale lastimado. Si no soy yo, es tu primo. ¿Te vas a cajar toda la noche nomás porque te rompí la mitad? ¡Qué exagerado! ¿Nunca perdiste la mitad del cuerpo? ¡Circulito! ¡Huigardo ya no está! ¡Pah! Dejaste la puerta abierta y se escapa culpa tuya. Mira, acá puedes poner la mano para abrir la puerta. Ya va a veces cuando lo agarres. ¡Huigardo! ¡No te hagas el gil! Que te abandono de nuevo, ¿eh? Mira que tengo práctica. Aprendí de mi papá. Esto me está dando mucho miedo, Circulito. ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ahí te vi, primo! ¡No seas cagón! ¡Vení para acá! Quiero jugar un chatito nomás. Está escapando de ti porque lo trataste muy mal. ¡Ah! ¡Qué blandito! No se aguanta una broma. Así viene picar. ¡Ruli! ¿Dejarlo encerrado en una fábrica por dos años te parece una broma épica? Ah, tenés razón, cuadrado. Me reequivoqué. Menos mal que entendiste. Tendría que haberlo dejado cinco años al menos. Ahí salía en el noticiero todo. ¡Circulito! Tengo mucho miedo. ¡Qué cajoso que sos! No sé ni pa' qué te traigo. ¿Por qué siempre me haces pagar la comida? Hablando de comida, pásame uno de los sándwiches de los tuyos. ¿Por qué de los míos? Porque los míos ya me los comí. No te tengo que andar explicando todo. Mira, Circulito, una batería. Seguro sirve para alimentar este tablero de... ¡Dámelo! ¡Es mío! Yo lo encontré primero. Ahora hay que buscar más. Busquemos abajo. ¡Anda vos! Primero los cuadrados. ¡Ay! ¡Yay! No me hice daño. ¿Cómo te venía a salvar así? Yo quería que te haga puré así. Mira. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué bronca que me dan las papas! Ah, era re específica la bronca. ¡Circulito! Tienes que bajar. Hay que abrir la puerta. Y esa era mi papa. ¿A qué? ¿También te tengo que abrir las puertas? ¡Eche pedazo de inútil! ¡Se abre con la mano mecánica! Conseguiste tu propia mano mecánica. Entonces, Che Cuadrado envidioso. ¡Uy! ¡Qué genial! Esta mano súper robótica con lanzallamas y espadas incluidas que me encontré por pura casualidad. ¡Eh! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Se me cayó por acá hace un rato! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No te secuestro un pariente! ¡Eh! Está del otro lado de la puerta. ¡Ay! ¡Cuadrado! Me engañaste para que te abra la puerta. ¡Eso es re de manipulador! A veces juntarse mucho contigo tiene sus ventajas. ¡Ah! ¡Qué grande! Aprendiendo del maestro. ¿Viste? Ya estoy aprendiendo. ¡Mira, Circulito! Aquí hay dos baterías más. ¡Ah! ¡Mira, Cuadraduli! Encontré dos más. ¡Eso fue lo que di! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Una rata? ¿Aquí hay rata? ¿O un camioncito de juguete? ¿Que anda solo? ¿O la rata maneja el camioncito de juguete? ¿Viste que la tecnología avanza muy rápido? ¡Hay que averiguar qué está pasando! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, vaqueros! ¡No me vayan a pisar! ¡Mira, Circulito! ¡Es Woody! ¡Eh, amigo comisario! ¿Vos no viste una rata que andaba en camioncito? ¡Los ruidos no eran una rata! ¡Era Woody! ¿Qué hacen aquí, forasteros? ¡A esta hora no hay humanos en la fábrica! ¡Por eso salimos a hacer fiesta! ¡Oh, alta fiestita! ¿Me puedo meter y pegarle a alguien? ¡Sí, Julito! Las fiestas son para divertirse y bailar No para pegarle a alguien Depende en qué país viva ¡No! Estamos buscando la cuarta batería Que nos falta para activar un panel de control ¡No! En principio estábamos buscando a Huigardo ¿No lo viste vos, amigo comisario? ¿Huigardo? ¿No era un huigardo? Es un tipo azul Grandote Con cara bien fiera ¿Se viste como el cuadrado? Más fea todavía ¿Como tú? ¡No se parece a mí! Yo soy redondo y fibroso El otro esponjoso y peludo ¡Ah! ¡Ya sé de quién hablan! ¡Ahí lo traigo! Este no es mi primo Huigardo Este es más chiquito Hasta se lo puede guardar en una caja Y dejarlo encerrado más fácil Me sirve Me lo llevo ¡Sí! Después de dos horas buscando Encontramos la última batería ¡Ah! Esa cosa Yo la vi hace rato ¡Ay! Pensé que Que andábamos buscando al Huigardo Nosotros ¿Habías visto la batería hace rato Y no me avisaste? ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué cosa traerá la máquina? ¡Ah! ¡Tengo miedo! Estuvimos acá a Comodoro Buscando algo que vos querías Sea lo que sea Te lo queda vos No es un peluche roto Ahí fierazo O una mano de un empleado Toda podrida ¡Mira el circulito! Es otra mano extensible Y es para mí ¿Qué? Bueno, pero No agarré la misma cosa que yo Voy a agarrar esta caja ¡Eh! Esa caja es mía Bueno Agarraré esta otra caja ¡También es mía esa! Entonces abriré esta puerta ¡No! Yo la voy a abrir Ahora sé cómo manipularte Y yo sé cómo arrancarte otro pedazo ¡Ah! Dale cuadrado Hace seis horas Estamos acá encerrados El huígardo ya agarró un taxi Y se fue a Groenlandia Tenemos que terminar de conectar Este circuito de electricidad ¡Bua, bua! Apúrate ¡Apa! ¡Sí! Ahora podemos seguir avanzando Dale cuadrado Apúrate que me estoy haciendo caca ¡Ah! Deja de mirar tanto para atrás cuadrado Y ayúdame Busco un baño ¡Oh! Dale que se activó el redoble de nalga ¡Pero puede estar huígardo por aquí! ¡Ay, circulito! ¿Qué está pasando? ¡Nos van a llevar al incinerador! ¿Qué? ¡Somos basura cuadrado! ¡Vamos a remorir! ¡Lo quiero morir! ¡Ah! No, mira No era un túnel de incinerador este Igual ya Ya no necesito ir al baño ¡Ay! Menos mal que caímos sobre barro ¡Ah! Sí Barro, sí A lo mejor este gatito va en este compartimiento ¡Ay, sí, funcionó! Cuadrado deja de abrir puerta Que se nos va a escapar el chabón ¡Sí! ¡Huígardo! ¡Ce pedazo de salame! ¿Sabes qué te voy a hacer cuando te vea? ¿Qué vas a hacer? ¡Correr! ¡Ah! ¡Ay! ¿Por qué corremos? ¿No lo estábamos buscando? No, no hay drama Está bueno correr Hace bien a la salud Por la derecha Por la izquierda No, la derecha No, a la otra ¿Cuál derecha? Cualquier derecha ¡Vo, vo, vo! ¡Dale! Primo circulito ¡Eh! Cuadrado, te llaman Me estabas buscando, primito ¡Ay, circulito! ¡Nos está alcanzando! ¡Ah! ¡Esta puerta está cerrada! ¡Ah! ¡Corre, cuadrado! ¡Corre como nunca en tu miserable vida! ¡Correte! Estoy corriendo lo máximo que me dé el cuerpo sin piernitas Primo circulito Solo quiero decirte algo ¡Eh! Creo que lo perdimos ¡Eh! No doy más ¡Eh! Primo circulito ¡No, cuadrado! ¡Ya lo encontró! ¡Agarra esa caja! ¡Dale! ¿La caja para qué? A la cuenta de once tiramos ¡Once! ¿Por qué tanto? ¡Uno, dos, tres, 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 once! Primo circulito Evolveme la Playstation ¡Eh! Solo quería que le devuelvas su Playstation ¡Qué tipo denso! ¡Hay que seguir, Cuadrado! ¡Hay que seguir! ¡Adónde! ¡A buscar algo que deje guardado por acá! ¿Esta es la PlayStation de Wigardo? ¿No vinimos a salvarlo? ¡Viniste a buscar esa consola! ¿Por qué está en detallista, Cuadrado? Ahora no hay lugar para tres cosas en el Uber, así que te vas a tener que quedar vos acá. ¡Vamos! ¡Nos vemos dentro de dos o cinco años, Cuadrado! ¡Nos revimos! ¡Esto no puede ser peor! ¡Oli! ¡No te asustes, Cuadradito! Ahora que pasaremos varios años aquí adentro encerrados, tenemos tiempo de planificar nuestra venganza contra Circulito. Seguro la gente apoyará esta idea con un like. ¡Uh, dale, de una! ¿Cómo podría ser la venganza esa? ¿Le quemamos la casa? ¡Circulito! La venganza era contra ti. ¡Ah, sí! Pasa que escuché que estaban planificando alguna malda y no me pude contener. Dale like y suscríbete. La campana va a motivar. Muchas aventuras nos esperarán. Mucho dinero va a ganar. Otros videos también puedes ver. Con Alcense un auto va a comprar. Y no te olvides hoy de comentar. Si no, hasta tu casa te vamos a buscar.